Independientemente de las correcciones con las que ha despertado Ence este martes, lo interesante en un muy corto plazo es que al menos el precio ha sido capaz de superar la resistencia, ahora soporte, que presentaba en el último máximo decreciente los 3,74 euros. Desde que comenzó la corrección, hace ya algo más de un año, siempre que el precio ha rebotado, éste se ha quedado por debajo del rebote anterior, lo que produce que los máximos sean decrecientes. Y ahora al menos tenemos un primer máximo creciente. Por ello, no descartamos que correcciones aparte, el título ponga rumbo a la importante zona de resistencia que presenta en la parte alta del canal bajista, ahora en los aproximadamente 4,20 euros.